Mañanísima ¡Celebrar la vida sin mirar atrás con una sonrisa! ¡Volver a empezar toda mañana! ¡Eso! ¡Mira qué lindas bailarinas para empezar la mañana! ¡Seguí, seguí fuerte, fuerte, fuerte! ¡Alegría! ¡Hoy es lunes, empieza la semana! ¡Mira lo que son las chicas! ¡Qué jóvenes! ¡Qué desgracia! ¡Ya se les va a pasar! ¡Buenos días! ¡Disfruta con ganas y deja de amar sueños y alegrías! ¡Es mañanísima! ¡Eso! ¡Un aplauso para las bailarinas! ¡Divinas, diosas totales! ¿De dónde son estas chicas? ¡Bailarinas del Estudio Piso 2 en Movimiento Estudio de Formación en Danza Río Bamba 72! ¡Coreografía Georgina Seba! ¿Dónde está Georgina? ¡Venga, venga Georgina! ¡Bájense un poquitito hacia cielo! ¡Cómo andan mi amor! ¡Un gustazo! ¡Muy feliz! ¡Georgina o Georgina! ¡Georgina! ¡Georgina Barbarosa le digo Georgina! ¡Y siempre por Georgina Barbarosa me reconoce! ¡Georgina! ¡Georgina! ¡Un aplauso para Georgina la coreógrafa! ¡Una genia! ¡A ver! ¿Cómo te llamas? ¡Catalina! ¡Catalina! ¡Dayana! ¡Antonella! ¡Ornella! ¡Emi! ¡Emilia! ¿Volvió? Son algunas, yo no sé, ¿cuáles son las nuevas? ¡Levanten la mano! ¿Las primeras? ¿Estaban nerviosas? ¿Un poquito nerviosas? ¡Ah! ¡Buenas! 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 ¡Ay, si asustan conmigo! ¡Las quiero! ¡Eso! ¡Buenas! 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 Te lo he de decir, ¡hoy tengo más ganas de darle un beso a Matus, que es mi cámara, que de vivir! ¡Buenas! ¡Buenas! Bueno, muchas gracias. Hoy conocí a una de mis sonidistas, seis sonidistas musicalizadoras, genia mía, ¿no? ¡Maya! ¡Maya! ¡Maya en el turco! ¡Maya! ¡Te mando un beso enorme! ¡Mua! 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 ¡Hay también! ¡Tenemos un hashtag! Mira cómo lo digo de bien. Hashtag, mañanísima. Porque así ahí nos podemos comunicar. Ahora le va a explicar la niña. Mi niña hermosa, Estefanía Berardi, que es una diosa total como siempre. Tenemos un WhatsApp, tienen que llamar. Seguimos jugando. Manda un mensaje, muchos. Ahora vamos a agarandar. Y si mandan fotos, se van a ver ahí en la pantalla enorme. 011-683-761-29. ¿Estoy linda o estoy más o menos? Ahí está el hombre, espera, espera. Los dos hombres en uno. Sigan jugando, ¿eh? ¿Quiénes son estos dos hombres en uno, por favor? Me parece que el que yo saqué, Carmen, fue el novio tuyo. Bueno, yo tuve muchos novios. Dos años, dos años. Dos años. Yo tuve muchos novios, ¿eh? Muchos novios. Tuve más novios que espectadores, mirá. La sinceridad. Bueno, está bien. ¿Quiénes son? Porque son dos hombres en uno, famosos. Dos actores son, ¿no? Dos actores en uno, jóvenes, medianamente jóvenes ellos. ¿Era muy celoso, Carmen? ¿Medianamente? Perdón, el que fue novio tuyo, cuando fue tu novio, ¿ya tenía el bigote? Sí, sí, sí. Ya lo tenía. Yo lo conocí con bigote, sí. Ya están ayudando un montón. Creo que sí, en un momento se lo había sacado. No sé, bueno, es un actor, interpreta. Claro. No vamos a decir quién es, porque tiene que llamarte. Ahí está el WhatsApp. Y ahora tengo que decir, ahí está, muy bien. 11, 6, 8, 3, 7, 6, 1, 2, 9. Y estoy vestida por Date un Gusto. Mirá, nunca uso este... ¿Pues era yo? Pero está bien, ¿no? ¿Se me ven las piernas? Sos un caramelito. Sos un caramelito. Yo quiero de ti un poquito. Mire, empezá, empezá, empezá despacito a mostrar las piernas que tengo. Mirá las piernas. Mirá abajo, abajo, abajo. ¿Ves que de ahí, la gente que no sabe que es Carmen Barbieri dice, ¿y esta flaca que va a conducir hoy? ¿Quién es? Porque hasta acá soy flaca, mirá. Subí, subí, subí. Y de acá para arriba soy gordita. Tengo dos cuerpos en uno. Como estas caras. Dos en uno. Hay que adivinar, ¿qué cuerpo es este? Dos en uno. Arroba Barbieri guión bajo Carmen. Entren ahí si quieren saber quién me viste, quién me desviste. Y ahí está. Y, ah, y esto es de XT. Marcelito de XT que está en Madrid. Les mando un beso a la gente de Madrid que nos ve. ¿Sabés que nos ven? Ay, qué suerte. Voy ahí con los chicos. Para, vení, 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 vení. Vení. Ya sé que viene Silvia Pérez, mi vida. Tengo que anunciar así. Así lo... Viene hoy Silvia Pérez que la amo y somos familia. Así que vamos a hablar un montón de cosas. Claro. La gente te para por la calle y te pide autógrafos. O después del quilombo que me metí este fin de semana. El fin viernes, tú. ¿Se enojó el chupo con vos? No, no, está todo bien. Ah, mentira. Mentira, mentira. Mentira. Ahora me voy a la mesa. Veníte. Mirá qué diosa, divina mujer. Qué lindo ejemplo para la televisión, Carmen. ¿Van a contar toda la verdad? Sí, siempre contamos toda la verdad. ¿Por qué me decías? Porque mucha gente con familias ensambladas le cuesta esto de aceptar. Bueno, el caso de Inés Esteves con Paula, que no logran encontrar esa relación. Y me parece un ejemplo hermoso. Porque son todos familia, claro. Que la hayas invitado y que puedas hablar, que compartieron el mismo hombre. Y fuiste como una mamá también para la hija de ella, para Julieta. Por momentos sí, ella es una madraza, ahora vamos a hablar de eso también. Pero cuando Julieta tenía ganas de quedarse en la casa del papá, que era Santiago Bal, y yo era su mujer, en ese momento se quedaba. Tenía su habitación y para mí, no es que la crié, pero tenerla una semana o se quedaba a veces un poco más o a veces se enojaba y se iba. Igual me gustaría saber... Pero la adolescencia, la niña es la adolescencia de Julie. Un día quiero invitarla, ¿eh? A Julieta hay que hacerle, a Julieta Bal hay que hacerle un lindo reportaje. Me gustaría saber y escucharlas a las dos, cómo era esa relación con Santiago. Porque Santiago era un tipo con un carácter muy particular. No malo, no mal carácter. Un carácter, una personalidad muy fuerte. Muy fuerte. Y les ha pasado, por ejemplo, pregunto esto y ya entramos en tema. Porque después vamos a charlar y por supuesto siempre a ustedes los integro. De tener que juntarse a hablar porque, por ejemplo, Fede o Julieta estaban en algún momento en particular. Julieta, no muy grande, pero tenía siete, ocho años. Pero por ahí vos veías algo y le decías, Silvia, mirá, tal cosa. No, pero sí hemos hablado de Julieta, de su carácter, de su personalidad. Sí, hemos hablado. Pues no mal, hemos hablado. Yo le he preguntado porque se quedaba los fines de semana en casa. O se enojaba con el papá y se iba. Y me decía, un día me dijo mi querida Juli, ¿cómo podés vivir con este hombre? Discutía con el papá y se iba. Y yo, no te vayas. Yo la adoro, Julieta. Quedá, te viste, como si fuese otra hija más. Porque además ella fue, Julieta, fue la primera que bañó a mi hijo. Era una nenita chiquita. Me decía, vos quedes tranquila, esto va a pasar. Me decía, yo no sé poner un pañal. No sabía hacer nada yo. Y ella me enseñó a todo. Así que, una gran familia. Pero lo que decís vos, está bueno. Que uno deje los rencores, las broncas, los encontronazos atrás. Y que todo sea una familia ensamblada. Lindo. Pero con buena onda. Esto siempre lo hice yo. Sí, sí. Y traté de unirlos. Y ahora luego voy a hablar con Silvia. Bueno, cuéntenme de la voz. Finalizó la voz, Carmen, ayer. Ayer en mi casa, ¿sabes lo que pasó? ¿Qué? Yo le dije a Penca, estábamos viendo los cuatro genios. Todos, muy talentosos. ¿Vos quién querías que ganara? No, yo no es que quería que ganara. Yo estaba segura que ganaba. Quedó Luz y el muchacho. Francisco. Francisco. Que fue el ganador. Francisco. Y yo dije, gana Francisco. Gana Francisco. Y me dice, Penca, pero está loca. Mirá la voz de Luz. Sí. Gana Francisco. Y cuando dicen ganador Francisco, yo grito, ve. Y el perro se pegó un carajo. Se fue corriendo. ¿Habrá pensado que le quería pegar? No sé. La verdad que fue una noche súper emotiva. Estaba muy peleada. Te sorprendió. La gran familia. Yo quería que ganara Luz. A mí me gustaba más Luz. Es uno que quiere. Uno siente que es de los dos. Sí, sí. Claro, es la mejor voz. Pero no fue su mejor performance. No fue la mejor performance de la noche. No. No fue el mejor tema seleccionado para mí como público. Estoy hablando porque soy cara dura, porque no sé nada de música. A veces el tema que elegís. No te favorece. No te favorece. Pero me parece que las palabras de Montaner antes de conocer el resultado fueron espectaculares para Luz porque le dijo, sos la única participante de este certamen que tiene una potencia para hacer una carrera internacional. Sí, ya dijo una trayectoria. La trayectoria está armada. Tiene 19 años, nada más que los cumplió recién. Entonces, por ahí me parece que estuvo bueno que ganara Francisco porque me parece que va a ser una gran ayuda para él, porque necesita construirse la casa, porque va a ser papá. Perdón, perdón. Y me parece que la otra chica ya tiene la carrera, digamos, por delante. El caso de David Bisbal, que no fue el ganador de Opusión Triunfo y fue más famoso que Cheno, que fue la ganadora. Tenemos el informe, vamos a ver. ¿Qué ha pasado, Chico? Dale, dale. ¿Quién ha ganado? La Voz Argentina 2021 es... ¡Francisco Benítez! ¡Vamos! ¡Francisco obtuvo 44,3%! ¡Francisco obtuvo 27,9% de los votos! ¡Team Soledad ha ganado! ¡Francisco! ¡Manalísima! ¡Qué paro, ¿no? ¡Qué paro! ¡Increíble! Estamos hablando de los llamados. 4.600.000 votos. Récord impresionante. Bueno. 40 y pico por ciento de los votos para Francisco. Francisco, 24 puntos de rating de promedio. No, pero digo, de los dos... De los dos, ya te digo exactamente... Entre Luz y Francisco hay una diferencia. Y la gente que... Bueno, casi... 44%, perdón. 44% de los votos para Francisco, 27,9% para Luz. Casi el doble, ¿no? Claro, casi el doble. 14,4% para Nicolás y 13,4% para Ezequiel. Bueno, perdón, pero siempre que hay un ganador y más en una competencia, hay enojos del otro lado. Recibió también comentarios que le dolieron a Francisco. Francisco hizo un descargo en Instagram ayer. ¿En serio? Sí. Donde él dice que no fue su intención victimizarse o utilizar el problema que él tiene. Tartamudo. Con la tartamudez dijo, yo nunca lo utilicé para dar las temas. Es que la gente le decía. Claro. Hay gente que le decía cosas y por eso tuvo que hacer un descargo. ¿Qué la gente hace esto? Además, vos viste que increíble, ¿no? Que la gente que tiene problema con el habla cuando canta no lo tiene. Pero aparte, Carmen, lo que transmite Francisco a la hora de cantar. Escuchalo, lo estamos escuchando de fondo. Es divino como cantar. A ver, ponlo un poquito más fuerte. Dale. De tus ojos claros. Y a la voz. Gracias a la vida que me ha dado tanto. Hermosa. Me parece que fue una gran noche para él también. Y sabes que para todos, porque me gusta del ganador, la visibilidad que le dio la voz a los participantes. Quiero leer este dato. Alberto Lourdes alcanzó en Instagram los 277.000 seguidores desde que arrancó el programa. Muchísimo. Nicolás Olmedo, que es Nico Olmedo. El de Lali. 191.000 fanáticos, que es el de Lali. Muy bien. Pampi. Francisco, finalista, bueno, de la Sole. Tiene 326.000 seguidores del ganador. Hay ganadores, el de más seguidores. Y Ezequiel, más de 201.000 fanáticos. El de Montaner. Me parece que la mejor, viste que también después hicieron dúos. Cuando cantó con Montaner. Cuando cantó con Montaner, Ezequiel. Bueno, Montaner es su genio. Es espectacular. El participante que canta con su coach, con su maestro. Estaba a la par. Sí, sí, sí. Muy lindo. Ah, y otra cosa. Pero me parece que la mejor interpretación de la noche, digamos, de coach, que es una opinión personal, no coach y participante, fue la de Lali. La de Lali. Me parece que la de Lali fue, porque cambiaron la versión, porque tenían un coro. Y para mí la mejor, a nivel voz, fue la de Sole. Sí. Que como está cantando Soledad. A la Sole. Cantó siempre bien. Pero cada vez mejor. Qué bárbaro esta Soledad. Algo que me preguntan mucho en el medio, que creo que este dato no trascendió, es qué gana el ganador de la voz. Bueno, si bien creo que no trascendió esto, se estima que el ganador cerca de medio millón de pesos. No, ese es el segundo. Es el segundo. El ganador, un millón y medio. Un millón y medio. Tenés razón. Bueno, yo lo tenía como un poquito menos. Y entonces, el tercer ganador, algo de 250 mil. Sí, 250 mil más un televisor. Y el televisor del ganador es el más grande. Sí. Y gana un millón. Sí, así son los premios. Déjame que te dé una información exclusiva. Que ayer Marley algo adelantó, obviamente que a raíz del éxito de la voz, hace un promedio casi de 20 puntos, anoche hicieron 24 puntos de rating con pico de 25.8. Estoy mirando para abajo porque tengo la planilla acá. Lo felicito a la gente, no a todos los productores, a la gente de Telefe. Los directivos de Telefe ya decidieron que en el 2022 van a reponer la voz, va a haber una nueva versión de la voz. Van a cambiar el jurado, ¿no? No, por favor, porque me encantó este jurado, me divirtió, me encantó. Eso es lo que van a analizar. ¿Por qué? Porque van a mandar a hacer, Telefe se maneja así todo con estudios de mercado, ¿viste? Gracias, bien. Entonces van a mandar a hacer un estudio de mercado para ver qué tipo de voz van a hacer. Porque hay varias versiones de la voz. Y hay posibilidades, y están analizando, de hacer la voz KIT, que es la voz para menores de edad, que Mau y Ricky ya la hicieron en México. Y les fue bien, ¿eh? Y les fue muy bien. Se hizo en España, se hizo en Brasil. Mirá, ahí estamos viendo las imágenes. Mirá lo que dice esta nena. Esta es la versión de México. Ah, nenita, por favor. Mirá, ahí está Mau y Ricky. Así es, ponemos un poquito más fuerte a su escucho. ¡No, no, 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 no! ¡Mau y Ricky! ¡No, no, 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 no! Bueno, esta es la versión que están analizando los directivos de Telefe o hacer en este país. Sería divino. Estaría buenísimo. Estaría buenísimo. Si sería esta versión, analizan que sea el mismo conductor, Marley, mismo jurado. Lo que pasa es que también hay otra versión que la van a mandar a analizar. Esta me vas a decir, me gusta mucho. Que es la versión Senior, que es la versión para mayores de 60 años. O sea, van a cantar mayores adultos. que esta se hizo este año en Perú y los Pimpinela fueron los jurados de Perú. ¿Y qué tal les fue? Les fue muy bien. Lo que pasa es que si hacen esa versión, o sea, los resultados del estudio de mercado que van a hacer da como positivo para que hagan esa versión, ahí el jurado se lo tendrían que replantear. Porque tendrían que apuntar un jurado más adulto. Hablando de esto que Carmen dijo, ojalá que sea el mismo jurado, en verdad en esta voz que recién finalizó Mau y Ricky, en principio no estaba pensado. Iba a ser Axel que lo hizo siempre, pero bueno, no sé si Axel por el momento que pasó decidió correrse un costado. Sí, ya lo había. Esta voz se demoró un poquito porque esta voz creo que iba a salir el año pasado. Creo que por la pandemia se pasó para este año y ya después del escándalo que tuvo Axel, que después se solucionó en los directivos de Telefe decidieron... Con esos carteles que te cuelgan o esos problemas que podés tener que no son privados cuando sos muy conocido, después te cortan el laburo. Bueno, se cortó. El tema de los mayores adultos que canten me vuelvo loca, como con los niños. Vos sabés que la versión de los Pimpinela, que ayer estuve buscando, porque a raíz de esta información que nos llega, me puse a ver, bueno, qué es la voz Kids, qué es la voz Senior. Es muy emotivo, también si son muchos países, y los Pimpinelas tuvieron un tacto y una calidez para tratar a los abuelos. Quiero decir, también hay, pues, ojo, que no se descarta que se haga la versión original de la voz, la versión que estamos viendo. Van a analizarlo. En TikTok es viral el cantar, perdón, la voz Kids, y los momentos donde los niños tienen que decidir con quién ir, cómo se hacen las estrellas, y deciden... ¿Los niños? Los niños, ay, no sé con quién. Me encantaría tener una imagen de esa. Es muy lindo, eh, la versión Kids. Eugenia, busca, busca. Y de Senior tenemos algunas imágenes. Ahí le pasó. Y si no, la buscamos para mañana. Queremos darles las gracias a nuestros amigos de Subón. Mirá, estos alfajores son riquísimos. Alfajores que endulzan nuestra mañana día a día en sus tres variedades. Maicena, chocolate, chocolate blanco, chocolate amargo. Encontralos en todos los supermercados de tu barrio. Y podés comunicarte directamente a la fábrica al 44626585 o WhatsApp 1144079800. La vuelta de Susana a la TV. Qué espectacular, eh. Yo voy a cocinar mientras ustedes van hablando. ¿Vos o sos un holograma vos ahora? No me voy a dejar algo acá. Se le va como Susana y que queda haciendo con el mate. No, no, no. Vos viste que espectacular eso de la realidad aumentada. ¿Cómo se hizo esto? ¿Cómo se hace eso? Eso, a ver, lo que hay que tomarlo porque hubo alguna gente... ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Dónde estaba Susana? ¿En Argentina o estaba en Uruguay? No, no, estaba en su casa acá de Barrio Parque. Fueron, digamos, a hacer el... Es como un móvil, pero con mucha más tecnología. Armaron el fondo verde. Con el croma. Con el croma. En el living de Susana, con unas cámaras, con unas luces. La sentaron ahí por una tecnología espectacular. Hicieron que esa imagen de Susana recortada se viera en el estudio perfectamente de Telefono Noticias. Por primera vez en la vida, esto se le dice cucaracha o ATO. Entonces tenía un ATO y ella estaba como, me decía, me hablan por acá. No le gusta usar cucaracha. No, no, nunca. Y creo que Federico Lebrino, ¿no? Claro, estaba Federico en la casa. Lebrino le hablaba por la cucaracha y como que se mareaba. Pero la cucaracha es una gran ayuda, ¿eh? Sí, lo que pasa es que ella escuchaba a Rodolfo y a Cristina por esta cucaracha. Yo también te escucho así. Claro. Y Eugenia, que es mi productora, que está en el control, me habla al mismo tiempo. Y yo escucho, lo escucho a ustedes. Le escucho a Eugenia, cocino y leo que dice tape. ¡Tape! Vamos a ver Susana. Susana Jiménez. Sabemos que fue bravo, Su. No fue fácil. En mi COVID, sí, fue muy malo, fue muy grave. Yo tuve neumonía bilateral. Creo que jamás uno se imaginará lo horrible que es esta enfermedad. Y las secuelas que te deja. El pelo se te va a poner un poco paja y se te va a caer. No te asustes porque todo vuelve... Bueno, son lo que te pasa, ¿viste? El dolor de cuerpo. Porque estás bien, pero... El peor miedo fue morirme primero y después que me entubaran. Eso me aterrorizaba. Yo inclusive dije, si me tienen que entubar, no. Déjenme ir porque no lo voy a soportar. Y después morirme. Morirme, sí, porque la verdad que no tenía ganas de morirme en ese momento. Yo creí que me había tocado, ¿eh? Yo creí que me había tocado porque al principio todos me decían... Bien, bravo, todos por el agujerito ese me decían... Yes, yes, yes. Vamos por arriba, todos bárbaros, bárbaros. Y después, con los días, no me decían. Me decían hola. Y no me decían tanto bárbaros. Y dije, bum, acá pasa algo. Y porque no te dicen nada. Aprendí que hay cosas mucho más importantes que en la vida de las que uno preocupa tanto, ¿no? Aprendí que la salud es lo primero en el mundo, en la vida. Lo único que quiero es agradecerles y decirles que gracias y que sin ustedes yo no existiría. Fue muy emocionante lo que pasó. Muy, muy. ¿Le pasó lo mismo? Yo tuve lo mismo. Neumonía bilateral, aguda, gravísima. Bueno, yo, a mí me intubaron. Pero no te preguntan, ¿eh? No te dicen, ¿usted quiere que yo la intube? Claro. Y voy a decir, no, sí. A mí vino el director de terapia del Zavala y me dijo, bueno, Carmen, mira, Freddy Villarreal, que había estado en el mismo lugar que yo, que estuvo también muy delicado con el COVID, se salvó de intubarlo así. Vos no te salvás. Te vamos a intubar. Carmen, yo ni dije nada. Dice así, mirá. Bueno, dije yo. No te preguntan. Pero vos que salvan la vida con eso. En ese caso, si ella decía no, la iban a intubar igual, ¿de sí? Sí, si estaba grave, grave. Se intuban igual. Como estuve yo. Que yo no estuve grave, estuve crítica. Más que grave. He estado crítico. Entonces, sí, ¿cómo no? Que salvan la vida. ¿Cómo fue, viste, que Susana habló del tema de la soledad, no? Y que la nieta un día la visitó por una ventanita, que la veía. ¿Cómo fue en tu caso? Yo no había nadie. ¿Quién te visitaba y quién fue la primera persona que te pudo visitar? ¿Y cuándo? No, cuando salí de terapia. Cuando me pusieron en una habitación, ahí mi hijo el primero, mi prima Adela, mis amigos Melanie, Sandrita Domínguez. ¿Pero lo pudiste ver de cerca? Ni hablar de Penca, de la gente que siempre estaba a mi alrededor. ¿Pero a Fede lo pudiste ver de cerca o lo pudiste de lejos por una ventanita como le pasó a Susana? No, yo en terapia no pude ver a nadie. Es más, un médico lo llamó a Federico, le hizo un videollamado, una videollamada, y le dice, ¿quieres verla a tu mamá? Sí, entonces esto es, no le digo ni el nombre porque lo echan, te imaginás. Y me mostró a Federico, yo estaba intubada, y yo a Federico, yo por suerte en ese momento no estaba atada, porque yo como me arranqué el tubo cuando me bajaron la sedación, no estaba atada, y como no estaba atada le hice una seña a Fede, Fede me dice, mamá, estás mejor. Yo estaba fatal, y le hago así, como diciendo, desconectame. Y él me pregunta hasta el día de hoy, me dice, ¿vos estabas drogada? Porque te dieron tanta morfina, me dolía muchísimo la cabeza, en los pulmones, bueno, ni hablar. No, no estabas drogada, yo quería que me desconectaras, porque yo pensaba que estaba totalmente paralítica, pensaba que me había dado una CV, no me acordaba, uno pierde la memoria terriblemente, no me acordaba que había tenido COVID. Carmen, qué fuerte lo que estás contando, después le pediste a Fede que... Sí, porque menos mal podía mover las manos, porque mucho tiempo estuve sin poder apretar las manos de los médicos, que me decían, apretá las manos, cuánto te duele del 1 al 10, y podés hacer 7, 5, y pude hacerle así. Y él me decía como, mamá, vos estabas consciente que me querías desconectar, sí, porque no quería quedar... Y cuando te quisiste arrancar el tubo, lograste sacar... No, eso no me acuerdo, estaba en una crisis y además estaba muy medicada cuando me arrancó el tubo, no me acuerdo. Me acuerdo que Santiago, en una de esas internaciones bravas, Santiago Valls, que estuvo tantas veces cáncer, se arrancó el tubo y se arrancó un diente, un diente fue con el tubo. Cuando te intuban, bueno, está atado todo, pero si vos tenés las manos libres por eso, después te atan. Pero me impresiona y me impacta mucho esto que estás contando. Bueno, te había escuchado contarlo, lo de que habías pedido que te dejaran ir, de alguna manera. Cuando lo vi y que él me veía, porque yo me vi, le hice como diciendo, ya está, porque ¿qué vas a llevarte? No es tu mamá, no es Carmen, ¿qué te vas a llevar? Un pedazo de carne que vas a tener que atenderla, todo un trabajo para él. Y él ya venía de perder a su papá, de su cáncer, de todo. Yo hice así como diciendo, ya está, ya está, está acá, ya está. No es que bajé los brazos, es que no quería dar más problemas. Es un poco lo que también planteaba Susana en la entrevista. Susana, bueno, pero... Porque Susana dice, si me tienen que intubar, no me intubes, déjenme ir. Pero eso, eso, eso lo piensa ella ahora, que está bien, que salió adelante, que no se murió, o que no quedó postrada en una cama. Claro. Y entonces, el consejo, no es un consejo, vuelvo a decir, yo no tengo, para mí no le voy a dar a la gente. Pero lo que yo puedo opinar y decirle a ustedes, que si el doctor dice, lo voy a intubar, dejate intubar. Le voy a hacer tal cosa, a mí me cargaban porque yo hacía así, todo el tiempo. ¿Cómo? Y yo digo, ¿por qué me hacen así? Porque todo el tiempo que te... esto que te vamos a hacer, te va a doler. Yo hacía así. Como diciendo, no me importa. Pero esto, mirá que ahora te vamos a dar vuelta y tenés que colaborar, ¿eh? Yo hacía así. Como diciendo, ¿qué te importa? Total, la cosa que estaban haciendo era salvarme la vida. Entonces, dejate llevar por los médicos, los médicos por algo estudiaron y luchan. La gente de terapia intensiva, que le mando un beso a toda la gente de la salud. Pero los que están en terapia, que están ahí de la mano del virus, que están... casi siempre se infectan. Pero están luchando para salvarte la vida. Y a veces te retan. Te dicen, Carmen, me decía. No muevas la cabeza porque yo hacía. No, no. Porque yo tengo un... bueno, después lo voy a contar más adelante porque van a pensar que estoy loca. Yo vi la luz como... como este... ¡Ay! Sí, como Víctor Sueiro. Víctor Sueiro, mi querido Víctor. No es que vi la luz. Yo estaba dentro de una habitación totalmente plateada. Mucha luz. Y una japonesa que me atendía. Que me decía, yo soy tu nueva amiga. Yo digo, esto es la muerte. Así que ahora vas a tener que estar conmigo hablando. Pero había una japonesa ahí en la internación o no? Una japonesa. No, no, no había una japonesa. Yo la veía. Yo estaba dentro de... Como si fuese una habitación toda de aluminio. Pero mucha luz. Y yo le decía que no. Que no. Que no quería hablar con ella. Y entonces yo escuchaba a las enfermeras que me decían, que no te muevas Carmen, que te vas a sacar el tubo. Y yo, no, no, no. Pero era fea la japonesa, ¿cómo era? Era hermosa. Porque después me muestran, a mí me muestran, una estampa grande de que hay una virgen japonesa. Era igual. Y ella me decía, bueno, ahora te vas a tener que acostumbrar a tener una nueva amiga que voy a ser yo. Yo digo, esto es la muerte. No, 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 ya sé, y me tuvieron que atar de otra manera porque no paraba de mover la cabeza y decir, no, 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 porque yo quería volver a la vida por fe, especialmente. Para no darle otro disgusto más. Volviendo a Susana, volviendo a Susana, este tema del pelo, sí, se te cae el pelo. El otro día se lo quise preguntar a Pachano, porque a Pachano se le cayó muchísimo el pelo por el COVID, muchísimo. Pero vuelve a nacer, vuelve a crecer. Las secuelas que te quedan, sí, te cansás muchísimo. Como que lo tenía pajoso, dijo también Susana, como que lo tenía pajoso al pelo. Porque como pierde vida el pelo. Yo no había escuchado nunca ese dato de que te avisen que se te iba a caer el pelo, no lo sabía. Sí, no a todos. Hay personas que tienen afecciones al corazón, otros problemas neurológicos. Yo, por ahora, no tengo ningún problema neurológico. Les hago, perdón, les hago un poco de dramatismo a la historia, ¿no es cierto? Mato, que estoy muy bien de la cabeza. Bueno, estoy cocinando para... Mirá, puse manteca. Vení, vení, Marco, acércate. A ver. Manteca. Se ríe. Qué rico. Los amo, sé que te quiero, Matú. Lo quiero, de verdad, como compañero, le digo a tu mujer, que va a pensar... Al contrario, tu mujer dice, quiere que juegue con vos. Bueno, puse manteca, un poquitito de manteca, un poquitito de aceite. Y voy a hacer una crema blanca, porque esto es bien vegetariano. Tengo, para los que no son vegetarianos hoy, ravioles, oralí, y para los que son vegetarianos. Ahí está, ¿ves? Dejo que se dore un poquito. Le voy a poner crema de leche y le voy a poner bastante queso rallado. Y allá le voy a poner, mirá, pimienta, acércate de pimienta. Me encanta la pimienta negra. La leche, eso, fue por a mí o fue por la leche. Fue por a... Sí, van a ver hasta vacas en la puerta de tu casa. Fíjate que en California había un montón de osos. ¿Sabes si cuando abrís la puerta de tu casa hay un oso? Me muero. Me muero con una cucarachita así, te imaginas un oso. Aunque hay que arpinchar. No, no, me desmayo, me desmayo. Un poco de sal. ¿Qué gusto tiene la sal? Salado. ¿Qué gusto tiene la sal? Sí, salado. Eso, vamos al top 5 de Estefanía Berardi, que es una diosa. Sí, pero antes, ¿tenemos WhatsApp? Hay mensajitos de la gente que nos encanta leerlo. Sí. ¿Ai, ai, ai? ¿Aparece? Sí. Ahí va. Este sí, por favor. ¿Cómo es? ¿Hashtag? Sí, para que nos manden su selfie mirando el programa, pueden compartirlo en Twitter con el hashtag, que es el símbolo del numeral, y ponen el hashtag mañanísima. Lo estoy diciendo bien. Y ahí nos mandan su foto antes de publicarla, y ahí le dan publicar, así nos aparece a nosotros en la pantalla. Hola, primera vez que los veo. Les deseo una excelente jornada y vida para todos y cada uno. Muy lindo e interesante programa. No nos dijo el nombre, pero le mandamos un beso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Te amo, Carmencita. Ay, ahí nos manda foto. Hola, Carmencita. Estás divina. Me gustaría ser como vos. Me encanta tu programa. Te sigo desde hace muchos años. Me encanta el programa. Carmen, ¿qué más? ¿Qué más? Mirá cómo caen, ¿eh? Cómo caen. Están jugando también. Hoy se define. Muy buen programa. Te mando un beso enorme. Qué buen equipo. Mucha gente que lo mira por primera vez. Nos encanta que se sumen. Y entre ellos se hablan y preguntan, ¿por qué canal? Ciudad Mago, el mejor canal. ¿A qué horario? Diez y media de la mañana. Y se preguntan, se hablan entre ellos. Ah, bueno, ponernos ahora. Vale, estamos tomando mate. Sí, buen programa. Me encanta. Soy Beatriz. Le mandamos un beso enorme. Beatriz, beso enorme. Damián, también hay hombres que nos miran. Claro, nos mira todo el mundo. Los hombres también, por supuesto. Hay para todas las edades, gustos y tamaños. Sí, Carmen, sos lo más. Me encanta el programa de Mar del Plata. Me encanta mi ciudad. Siempre digo lo mismo. Sos inmortal, Carmen. Te quiero. ¿Inmortal? Sí, claro. Después de lo que me pasó, soy inmortal. De Corrientes, te amo. Sos auténtica. Qué linda la cosa que pone la gente. La virgencita es Kwan Shin. Muy bien, muy bien. Pará, pará. Subi, subi. A ver, ¿podés mostrar? La virgencita es Kwan Shin. A ver, pero no nos mandaron la foto. Sí, porque después me enteré. A ver, vamos a buscarla. Después la foto, mandala, porque es una virgen japonesa. Sí, oriental. Bueno, ahora la vamos a buscar. No sé si es japonesa. Es una oriental. Qué fuerte el dato que tiraste, Carmen. No, pero además cuando me muestran la estampita, era la misma cara. Wow. Duro. Después les voy a contar lo del colibrí. Tengo muchas historias que contar que mi hijo, que me está viendo seguramente, dirá, mamá, pará un poco, tenías mucha droga en el cuerpo. Pará un poco loca. Esto no es cierto. Yo estuve en el Chaco, le dije un día. ¿Cómo en el Chaco? ¿Ves que estás loca? Le digo, ¿no? ¿Estuve en el Chaco? ¿No estaba haciendo una gira en el Chaco con Florencia de la B? Te juro que yo me pensé que estaba... No, es porque estaba... No se rían, chicos. Me daban muchas cosas por el suero. Bueno, estoy loca, pero en ese momento estaba mal. Pero la viste a Flor de la B también. A Flor de la B. Viste a la Virgen y a Flor de la B. Yo estaba de acuerdo con ella porque peleaba en el Chaco por la ley de los homosexuales y yo me había agarrado un ataque. Sí, cosas que me pasaron en el que estaba inconsciente. En coma, estaba en coma. Dharma, vino Dharma. Les presento Dharma en sus tres variedades. El Salvador ha creado multisemillas de chía recomendados por la Organización Mundial de la Salud. Son quinta generación de panaderos utilizando las mejores materias primas. Me encanta verlo, Juliano, que me va con el dedo señalando y se pierde. Encontralos en todos los supermercados. Dharma, por supuesto, Dharma es el mejor pan en supermercados de tu barrio. Dharma, los maestros del pan. Ahí, tenés. Ahí está. Bueno, entonces el Top 5. Vamos, vamos. Ahora sí, Top 5, puesto 5. Ellos viven el amor muy relajados. No les importa que los vean. Y estuvieron chapando a pena luz del día en la calle. Estoy hablando de Sabrina y el Tucu López. Miren ese chap. Con todo, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Las fotos que consiguió Ciudad.com. Estaban haciendo guardia, vos sabés. Las fotógrafas que tomaron estas fotos. Dicen que los estaban siguiendo y claramente no se dieron cuenta de que estaban, las fotos son robadas real. Bueno. Y estaban muchas robadas real. No, no, no. ¿Cómo es robar real? Chicos. Que no estaba armado. Que no estaba armado. Hablé con las chicas de Móvil Press, que fueron las que capturaron estas imágenes y estuvieron haciendo guardia. Y no sabían que estaban las cámaras. Por eso dicen que se chapaban de esa manera tan apasionada. No, no te creo nada, Pampito. Bueno. No, para mí no es así. ¿Puedo decir algo? Yo hice fotos robadas. Robadas, mentiras. Era una mentira. No, yo hice. Yo, yo, no hablo de ellas. Y lo cuaste. Yo robé, sí, yo robé mucho. Lo cuaste. No, no plata, pero sí, sí. Hacía que me daba un beso con él. ¿Te acordás? El chacarero que fue como si fuese un novio mío. No era novio ni nada. Y hacíamos como que, no sé, íbamos a agarrar. Lo que pasa es que, chicos, hice mucho tiempo en la calle. Hice mucho tiempo, no. Ay, si lo digo yo, queda mal. Hice mucho tiempo en la calle. Y conozco mucho a la gente de prensa de la calle. Y creo, porque soy amigo de la fotógrafa que hicieron la foto, no tienen por qué mentirme. Porque si le digo que fueron robadas reales, hacen guardia, se dedican a eso. No te pongas nervioso. Te creemos, te creemos. No, pero lo que yo digo... Me loco cuando me desmienten. Lo que vos decís, yo creo. Fueron a comer, fueron a comer. La del chacarero la vamos a acostar en un rato, vas a ver qué robada. La tienes, ponémela. Sí. Ponela del chacarero. Mirá, esto es robado. Pero, Carmen, a eso se nota que no es robado. Pero hay otra que estoy besándome. Mirá cómo estás posando ahí. Era lindo el chacarero. Fue la peluquería, Carmen. Tenía novia, el chacarero todo, hijos hermosos. Es tu muchísima esa. Estoy hermosa, yo, ¿viste? Diosa. Pero mirá qué robada estoy. En la playa, maquillada, está... Esta es robada, robada. La podés hacer de nuevo a la robada tuya. A ver, hay otra, dice que hay otra. Hay robadas muchas, hay muchas que tenés. Tenemos más, tenemos más que ahora van a caer. Pero igualmente, para mí, ellos sabían que los iban a agarrar. Porque si no, no te sentás afuera en la esquina. Ah, sí, te podés estar en la página. Siempre, estás expuesto. Son dos personas parecidas. Carmen, para mí tendrías que hacer con el cámara la foto robada tuya. La hagamos, diría una amiga mía. La hagamos, la hagamos, lo hacemos. Bueno, me voy a... Ahí está, otra robada mía. ¡Ay, hay otra! Esa es más natural. ¡Ay, yo estaba diciendo... ¿Qué me está diciendo? Ay, no, no, soy toda tuya. Bueno, pero ahora sí me voy al puesto número 4. Esto lo puedo ir contando mientras mostramos las imágenes. Entonces, Daddy Breva sufrió agresión verbal en un restaurante. Estaba acompañado de su mujer, la Chipi, y sus dos niños. ¿Podemos ver las imágenes mientras lo cuento? Una señora le empezó a decir algo como, ¿por qué no te morís? Moríte, moríte, moríte. Sí, muy feo. Así, sí, la gente del restaurante decía, sí, en el frente de mis hijos, ¿no? Y la gente misma del restaurante dijo, ¿por qué es ubicada, no? Porque yo hubo, pues, pensar lo que quiera. A ver, mi marido, pongamos en contexto. Dijo muchas cosas que para él puede darse a molestar a alguien o no, pero le dijo un contexto de humor o de exageración donde él trabaja. Pero no te hace cargo, digamos. ¿La señora que te insultó, te insultó a tu persona o te cuestionaba que estés en ese lugar? No, le dijo una danzada. Tipo, ¿por qué no te morís? Una cosa así le dijo, ahí adelante los hijos. Estábamos el otro día en un restaurante y una mujer le dijo una danzada. Terrible, ¿no? Repudiamos este tipo de actitudes totalmente porque no importa por qué partido simpatices. Él no es funcionario, no ocupa un cargo público, no le hizo nada a nadie. Estamos en democracia y él puede opinar y decir lo que piensa. Sí, no está bueno que lo hayan pasado este mal momento. Él con su familia, con sus hijos, no está bueno. Lo que pasa es que también, y con esto no estoy... Lo quiero mucho a Daddy. Es divino, Daddy. Es divino. Lo que pasa es que también cuando provocó Daddy, me parece, en algún momento bastante, y dijo que le gustaría agarrar un camión y pasar por arriba a toda la gente que estaba protestando en la 9 de julio, y también me parece que Daddy en algún momento, por error o por humor, ha dado también un mensaje de odio. Porque decir eso, que querés agarrar un camión y pasar por arriba... Estoy hablando de un hombre, Alfredo Barbieri, estoy hablando de muchos años, hace muchos años. Decía mi viejo que los artistas no tenían que tener una bandera política, porque te ganás el odio a él, no le importa. Lo dijo la otra vez, que no le importaba, ¿eh? Bueno, como ni de artaza. Que no le afectaba la boletería, dijo. Pero te ganás el odio a alguna gente. Como River y Boca. Si soy de River, los de Boca no te quieren o no van a comprar una entrada. Aunque él dijo que no le importaba eso, pero tampoco le afectaba la boletería. Entonces, obviamente, es horrible. Y no se merece que... Porque él dio su opinión públicamente. No se merece que le hagan un escrache. Pero, digo, a veces también los mensajes son peligrosos y podés dar un mensaje de odio sin quererlo. Por eso hay que tener cuidado cuando uno tiene la posibilidad, como tenemos nosotros, gracias a Dios, de estar en la tele y tener un micrófono y hablar con lo que se dice. Bueno, mirá, les cuento para que vean, porque así se hace solo esto. Fácil. Había puesto manteca, un poquito de aceite, cebolla de verdeo, crema de leche con la mitad de agua también, porque pongo los ravioles, Oralí, que son de verdura, porque esto es vegetariano, los pongo para que se hagan, no están hervidos, ¿eh? Se van haciendo la misma salsa y la salsa se va consumiendo. Y cuando ya la salsa se consume a la mitad, ya están hechos los ravioles y lleva un montón de queso en hebra en un ratito. Siga usted, señorita. Sí, puesto número tres, creo que todos vivimos el mismo sentimiento, porque ayer nos clavamos con las facturas y la picada para ver el partido que duró cinco minutos y las redes llenas de memes entre el partido de Brasil y Argentina. Así estamos. Y sí, la verdad que no es para menos papelón. ¿Puedo decir que fue un papelón lo que sucedió? Todo el mundo dice que fue un papelón. Messi ahora salió con una pechera para ver si el problema es el miedo que le tienen a la camiseta argentina. Bueno, muchos chistes. A mí también le dio risa verlo a meme con la pechera de fotógrafo. El mejor resumen de Brasil y Argentina. Ya se reí para no llorar. Bueno, ¿ahora qué va a pasar? A ver, Pampito, ¿vos sabés algo de fútbol? No sé. Pero yo te cuento porque lo leí. Ahora, ¿qué van a hacer? Quizás se suspende el tema Brasil-Argentina. Y si no se suspende, ¿pierde puntos puede ser? ¿Qué estoy diciendo bien? Van a analizar, claro. Le dan los puntos a Argentina. Y entonces, ¿qué dicen? Sí. Hay muchas posibilidades. Hay muchas posibilidades. Le dan los puntos a Argentina. A mí me encantaría ver el partido porque es un espectáculo que todos estábamos esperando. Me hubiese encantado. Me hubiese encantado que lo vuelvan a jugar. Pero Messi se escuchaba cuando ponían el micrófono abierto que Messi decía, ¿por qué esperan a que empiece el partido para hacer esto? Lo hubiesen parado antes. Nos hicieron empezar. Estamos hace tres días acá. Bueno, en fin, los argentinos muy divertidos con sus memes. La FIFA se va a tomar su tiempo para decidir qué van a hacer con los puntos del partido. Pero perdón, Gachito. ¿Por qué se suspendió? Aclarémosle a la señora, al señor de la señora. ¿Por qué se suspendió este partido tan esperado? Porque hay una regla sanitaria donde dice que si vos venías de Europa o de algún país de esos, había cuatro jugadores que deberían estar haciendo la cuarentena de siete días previo a salir a la cancha. Fueron a buscar a esos cuatro jugadores. Pero de todas formas ya tuvieron contacto estrecho con el resto del equipo. Quiere decir que no tenían bien en regla los papeles, que faltó cosa, algo pasó. Parece que era un tema de papel. Yo creo que fue una excusa, perdón. Perdón, fue una excusa por algo, no sé. Yo creo que también. Lo que pasa es que dicen de... Nos tienen miedo, chicos. Lo que pasa es que dicen... Los brasileños no se agrandan, viste, los más grandes de tu mundo. Nosotros, a nosotros nos tuvieron miedo. No, y aparte también el presidente como que fue bastante relajado en el tema sanitario con el COVID, ¿no? Es verdad. O sea, sin tomar partido político, pero bueno, por eso fuera. Ahora, a ver, ¿seguimos con el otro? Sí, puesto número dos, elegante. ¿Qué, lo qué? En la mesa de Juana. ¿Y con qué cubierto arranco? Le dijo. Miren, este momento es muy divertido. Muy divertido va la ya casi final recorrida. Disculpa. Sí. ¿Viste cómo en las películas pasan? ¿Con qué cubierto arranco acá? Con afuera. De afuera para adentro. Ahí está. Esa. Afuera para adentro. ¿Cómo va la ya casi final? ¿Cómo había visto esto? Es maravilloso. Entiende todo. Agarrá por la mano. Elegante. A ver si entendés. Sé feliz. Hay que estar ahí porque estás en la mesa de Mirta. De Juanita. No, mamita, mirá. Es la pregunta que nos haríamos todos, me parece. Y él enseguida interrumpió, hizo la pregunta. Y después en un momento le dijo a Juanita, me encantaría que esté Mirta. Juanita le dijo, dicen que te podés retirar. Porque quería ver a Mirta. Él, claro, le dijo, ya te va a invitar mi abuela. Ya quería ver a Mirta. Qué divertido que es Elegante. Es espectacular, chico. El carisma que tiene. Me prometieron que me van a traer a Elegante. Elegante quiere venir, pero debe tener una agenda recontra. Sí, está en su mejor momento. No para de viajar de acá para allá, pero sí. Bueno, y me voy rápidamente al puesto número uno, porque para mí me encanta cuando hay reconciliaciones. Ella no lo quería contar, pero se le chispoteó un detalle. Estoy hablando de Laurita Fernández y Nico Cabré reconciliados, porque la buchoñó una foto de Instagram donde Cabré se ve en el reflejo del vidrio. ¡No! Claro, alguien le había sacado la foto comiendo la pizza y cuando le subieron el contraste se ve claramente la cara de Cabré sacándole la foto. ¿Quién buscó eso? ¿Quién hace? Juario. Juario. Que es la stalker número uno para el lista de bendita y la rompe todas las reglas. Se ve, se lo ve a él. Sí, se lo ve ahí. Sí, se lo ve claramente. Hay una foto donde le cambian la luz y se ve claramente la cara. ¿Están juntos ellos otra vez? Y volvieron, parece que él lo hizo. Sí, sí, sí. A ver, hace un tiempo... Y si no se fueron nunca, si nunca se separaron. No, si se separaron un tiempo. Hay amor acá, me encanta. Pero vos sabés que hace mucho tiempo que está circulando el rumor, lo que pasa es que no teníamos prueba, no lo podíamos contar, que se la veía a Laurita en el country donde vive Cabré. Vos sabés que los fanáticos se dan cuenta porque dicen, mirá, Laurita subió esta foto y esta foto de fondo es la misma casa que subía cuando estaba con Cabré. Así que debe estar... Pero bueno, esa prueba no era muy fuerte para contarla. Pero hace un tiempo que se viene diciendo que Laurita y Cabré están juntos. Ella nos dio una nota ayer para el programa de Roca Salvo. No lo termina de confirmar, pero tampoco lo termina de negar. Está cuidando su intimidad, Laurita. Nunca posteó fotos con su... No, bueno, antes no la cuidaba tanto, pero está al lado de un hombre, vuelvo a decirlo, todavía lo dije, que lo admiro y esto es... No soy para nada, no lo estoy diciendo, a ver, con doble sentido. Lo digo desde el corazón. Qué bien, es admirable cómo cuida su intimidad. ¿Vos sabías que cuando estaba con Fede no cuidaba tanto la intimidad? ¿Viste que Fede cuida, eh? Cuida bastante. Pero eran más chicos. Estaban bailando, no podían negarle una pregunta a Marcelo. Fede lo contó acá. Bueno, acá te estoy mostrando que les pongo queso rallado, pero bien finito, bien rallado. Todo lo que estoy usando es light y entonces es como una salsa de queso. Estos ravioles ya en un ratito van a estar, pero después los sirvo con queso en hebra. Así que estoy feliz que yo terminé. Vení, vení, que quiero mostrarte esto. Te voy a mostrar, mirá. Acá, acá. Esta salsa es la que quedó del viernes. ¿Se acuerdan que hice choripán? No, choripán. Chorizos a la pomarola. Bueno, la salsa fue directamente, dejamos que se enfriara un poquitito, al freezer. Esa salsa la usé para estos que son de carne. Es para que la gente que no hace dieta, que no hace, que no es vegetariana, que no es vegana. Y esto es vegetariano. Ah, si querés vender tus joyas, anajas o relojes brillantes crecería Richardi, cotiza al mejor precio internacional. Pagan hasta 17 mil pesos el gramo de oro, 18 bilates. Son los únicos que pagan tus alajas por alajas. Joyería Richardi está en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Joyería Richardi es de nuestra confianza. Para vender bien alajas, relojes de marca, brillantes y oro, Richardi, la mejor cotización al instante. Llame ahora al 0-810-122-3232. Richardi está en Avenida Alvear, 1572 Recoleta. Definitivamente Richardi es de mi confianza. Diosa, te quiero volver a ver en esa mesa, un ratito más, escucharte. Bueno, ahora voy a presentar a otra diosa, que la quiero como persona, primero. Después, ahora vamos a hablar un montonazo de cosas. Tengo todo el programa para ella. Y la quiero como, me gusta como actriz mucho. Esa actriz que no veo tan seguido, me gustaría verla más seguido y en tele y todo. Silvia Pérez, ella, vamos a hacerle una presentación, así dice. Dos, tres, tap, tap. Mirá lo que son las diosas de nuestras bailarinas del día de hoy, que presentan a las diosas de Silvia Pérez. Bueno, eso. Con presentación y todo, con marquesina y todo, Silvia Pérez. ¡Opa, eso, qué fuerza! La mañana del lunes, mañanísima. ¡Eso! ¡Canta, chicas, cantan! ¡Venos! ¡Qué bien, qué bien! ¡Gracias, un aplauso! ¡Y ahora sí entra Silvia Pérez con nosotros! ¡Venos lo que se dice, una marquesina! ¡Diosas, te quiero mucho! ¡Gracias por venir, te amo! ¡Qué bonita, diosa! ¡Ven las chicas! Y si yo digo, ¡buenas, buenas! ¡Se van para allá las chicas o para atrás! ¡Buenas, buenas! ¡Ay, qué linda estás! ¡Gracias, igualmente! ¡Hola, qué bonita! ¡Eso es un pato! ¡Qué hermoso! ¡Gracias a los chicos que me viste! ¡Me dicen, ponete! En cualquier momento lo pateo y lo tiro, ¿viste? Porque estoy con media. ¡Divino, divino! ¡Diosas, estás bien! ¡Sí, estoy re contenta que te puedo dar un abrazo! ¡Cuánto hace que no nos vemos! ¡Cuánto hace! ¡Cuánto WhatsApp! ¡Cuánto chat! Estás bien, porque te sigo por las redes. ¡Ay, vení, vamos a sentarnos! ¡Vamos! Ese almohadón rojo es tuyo. Ok. Ok, así es. Pero llevo, entonces. Ah, sí, es tuyo. Muy bien, te lo llevas. Ok. Bueno, qué lindo que viniste. Gracias. Qué alegría me daba venir. Era como un encuentro familiar. Es un encuentro familiar. Para la gente le vamos a decir... Yo siempre te pregunto, ¿viste? Esa cosa que tengo yo. ¿Qué somos nosotros? Porque nuestros hijos son hermanos. Somos de familia. Claro que somos. Somos como... No hay un nombre para definir a las madres de los hermanos. Porque los dos son hermanos. Se quieren mucho, además. Que somos... Sí, se quieren muchísimo. Sí, somos familia. Sí, y además en este último tiempo también con tantas dificultades en la vida y con todo lo que pasaron ustedes. Bueno, más allá de todo lo que pasamos, todos, ¿no? Hubo como... Claro, no tiene que ver, por supuesto, la muerte de Santiago, por más que hace tanto tiempo que vos estás separada de Santiago, es el padre de tu hija. Pero obvio, obvio. Todos sufrimos. Bueno, una serie de sucesos como muy dolorosos y sufrientes, pero que bueno que nos unieron, ¿no? Sí, siempre. Sí. Estuvimos peleadas, ni desunidas. No, nos unieron, quiero decir, con más continuidad, con más cotidiana. Se unieron los hermanos, ¿te diste cuenta vos? Claro, y por ejemplo, yo con Fede, cuando me enteré también que él estaba mal, era todos los días de mi vida le ponía un buen día. Todos los días, ¿entendés? Y después con el chat y todo eso. Y a mí eso me pareció como que tuvimos más cotidianeidad, a pesar de que siempre estuvimos bien y que nunca hubo ningún problema. Y es importante, por ahí en este tiempo me di cuenta que está buena la cotidianeidad, preguntarnos cómo estamos y saber... Eso creo que nos deja una de tantas cosas. Mirá qué linda foto que hay con la nena chiquititita, me acuerdo. No, ay, mi amor. Tenía mi camarín y la llenaba de purpurina yo. Sí. Chuli. Qué parecidas son, ¿eh? Bueno, tiene también ahí la marca de los VAL. Sí, total. Total. Tiene la marca de los VAL. Total. Es muy VAL también. Tiene un poco de los dos, ¿viste? Ahora, a medida que fue creciendo, yo lo veo que tiene un poco y un poco, ¿no? Sí, es como la... Porque está muy parecida a vos, hoy por hoy. Sí. Pero, ¿ves que ahí? Yo la veo cada vez más parecida a vos. Pero tiene, no sé, cuando habla o la mirada. Tiene una impronta, una impronta, VAL. Tiene... Sí, muy, muy, muy. Esa personalidad. Se está mirando, así que vamos a mandarle. Que no es que está mal. Yo le mandé mil besos, recién hablaba de ella. La quiero tener también como invitada porque además quiero que me cuente cómo va su vida. Mirá, fue una cosa bárbara. No quiero seguir hablando de mi tema de que estuve mal cuando tenía COVID, pero cuando me sacaron del terapia y me mandaron a una habitación, viene una enfermera y me dice, venían todas, no se les veía la cara. Me dice, hay una señorita que dice que es su hija. Yo le digo, ¿cómo? Sí. Que dice que es su hija, que quiere verla. Ay, sí, Julieta, hágala pasar. ¿Qué es mi hija? Sí, sí. Ella me dice, mamá, a mí, con mucho respeto a vos, por supuesto que vos sos una madraza. No, yo, yo, y además porque yo, a mí me da felicidad. Es verdad, no, todo lo contrario. Y vino con una bota, tenía en ese momento, tenía un problemita. Sí, había. Y me dice, todo me pasó, viste. Todo, ahora te voy a contar. Todo, todo el mundo, toda la vida me pasa todo, viste. Sí, sí. Es como muy... Sí, 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 muy parecido. Son parecidos a la Fede también, es igual la forma de hablar. Sí, sí, sí. Bueno, contame de tu vida que me interesa. Te veo en las redes, bueno, con este cuerpo que siempre lo has mantenido maravillosamente bien. Pero también, más que mantener, has enriquecido el alma, el espíritu, de una manera lentamente en tu vida, como dejaste también de comer carne hace muchos años, ¿no? Cuando estaba embarazada de Juli, así que imagínate. Muchos años. 43 años, sí. Muchos años que no, sos vegetariana, no sos vegana. No, soy vegetariana. Perfecto, porque acabo de hacer unos ravioles vegetarianos. Sí, escuché. Sí, sí, y nosotros no somos vegetarianos. Hice dos comidas, pero apáguenme las hormonas que no se me pase, ¿eh? ¡Ay, cómo va! Coco de mi, mira, Coco Fernández Divino de mi amor. ¡Hola! ¡Qué bien, qué lindo! ¡Qué placer tener a esta mujer, que somos familia esa tanto que no nos vemos! Bueno, volviendo al tema. Bueno. Tu alma, yo sé que fuiste muchas veces a la India. ¿Cuántas veces? Trece. Trece veces. Sí, trece veces. La primera vez por qué fuiste a la India. La próxima falta ir con vos, ¿cierto? Sí, la verdad es que nos prometimos, pero pasó tanta cosa. Sí, pero bueno, pero todavía puede estar ahí en proyecto, ¿no? Ojalá pueda, ojalá pueda ir con vos de tu mano. Sí, sí, me encantaría. Me encantaría tanto el lugar. Sí, me encantaría. Y de qué manera, ¿no? Y de qué manera, ¿no? Claro, pero... Tenemos fotos de Silvia. Tenemos un informe. Vamos a ver el informe y seguimos hablando. A ver, a ver. Siéntate, vamos a ver el té, vos y yo. Señor director, cuando quiera. Silvia. Silvia. Le está preguntando al espejito cuál es el empresario más bonito. No quiero que nadie entre a mi oficina sin anunciarse. Mi amor. Mi amor. ¿Cómo te va? Tan temprano, viniste antes. Así, lo hice por vos. Bebota, ¿qué pasó? ¿Tomaste alguna... alguna vitamina? ¿Qué grande está? Estás distinta, Bebota. ¿A quién? ¿Qué le pasa? ¿A quién viste? ¿A turíst? Tené otra cara ahora. ¿Qué pasó? A ver, date vuelta, ¿no? De atasos igual. Si es que una mujer tan hermosa puede tener algún problema. Seguramente tiene tantos admiradores que no sabe por cuál decidirse. Claro. Mientras te lastimas tú. Edi, no puedo creerlo, sos vos. Es un sueño. No, no es un sueño. Hola. Hola. Parece que gustó el macho, ¿eh? Ah, bárbaro. Es que lo cantás, bárbaro. Cantarlo y... Si lo sabrás vos, ¿no? Ay, Carlos. Tiene unas condiciones. Ajá. No sé si te habrás dado cuenta, pero mirá las piernas bárbaras que te he dejado. Ya te dejame a mí, Raquel. Entonces debe ser cierto lo que me contaron una vez. Que te contaron, a ver. Que te regalaron un Mercedes 220 y que lo enchufaste. Muy lindo, ¿eh? ¿Es cierto o no? Sí, es cierto. ¿Viste? Y anduvo. ¿Sí? Hospital. ¿Cómo vos? ¿Cómo usted? Muchas gracias. Señor. ¿Sí? No, gracias. Parecería que hay un complot en contra mío. Todos me desprecian. Andá a sentarte con aquel que es igual que vos. Con el graso lindo. No, un poquito de nada. Pará, chilinga, disfrazada de cajetilla. Pará. ¿Cómo disfrazada? Por lo menos lo intento, porque mirá lo que sos vos. ¿Qué lo dije? Pero cómo le voy a dar bonita a esta. Pero mira si me se da. La ganga, relaza. La señora. Un poquitito de tu carrera. Un poquitito. Sos una muy buena actriz. Gracias, Carmen. Tengo muchas ganas de verte actuar. Tengo muchas ganas. Estás preparando una obra alucinante. ¿La estás escribiendo vos? No, no, no. La escribió Walter Guedín, que es un psiquiatra y es sexólogo. Y está haciendo la dramaturgia Denise Smith, que en este momento está en España, así que estamos haciendo videollamadas. Es la historia de María Bonaparte, que es la sobrina-nieta de Napoleón Bonaparte, que fue una mujer que fue frígida y que estuvo casada con el príncipe de Grecia, que estaba en pareja con su tío. O sea, era una pareja homosexual. Complicada la historia, bien. Sí, una mujer además que en su época dejó todo lo que podía haber hecho como princesa y se dedicó a investigar eso de la anorgasmia que le pasaba, en busca de un placer, en busca de un lugar en la vida como mujer. Por eso es tan interesante. Estamos hablando de qué año? Mil... ¿Ochocientos? Sí, mil ochocientos noventa y dos, por una cosa así. Ah, ¿por eso? Sí. ¿Pionera? Pionera total. Fue discípula de Freud. Lo ayudó a Freud a escapar en la época de la persecución. O sea, una historia alucinante y Denise Smith está cruzando mi historia de vida porque él me dice por qué una persona que fue sex symbol quiere hacer la historia de una mujer con anorgasmia. Y hay un punto de encuentro que tiene que ver con la búsqueda del placer como mujeres. Lo hablábamos con Juliano recién en el camarín de eso, ¿te acordás que hablábamos de una sex symbol como sigue la vida de esa mujer a través de los años que van pasando? Claro. Y esa búsqueda del placer que no se remite al placer sexual y al placer del cuerpo nada más, sino al disfrute. Es decir, imagínate que esta mujer tuvo tres hijos además, casada con un hombre, estaba en pareja con su tío. Claro. Bueno, saber disfrutar, ¿no? Y qué pasa con una sex symbol, ¿entendés por dónde también buscas el placer con tanta presión de lo que genera ese rótulo que te están poniendo? Entonces va a ser como una docuficción, un cruce de vida. Me encanta. Bueno, volvamos al tema de la India que me interesaba. ¿Por qué fuiste la primera vez? Fuiste la primera vez a la India. Bueno, en ese momento yo iba a ver a una amiga mía que hacía flores de Bach, que era como muy amiga, tipo como terapia la iba a ver, ¿no? Sí. Y una de esas veces, cuando recién había pasado esto del negro, ella me dice, tendrías que ir a la India, no te gustaría, no sé, yo no quería saber nada con nada. La verdad que te golpeó muy fuerte la muerte. Sí, me golpeó muy fuerte, además de lo personal de la muerte de él, ¿no? Tan querido y, bueno, y tan lo que significaba profesionalmente. Lo que pasa en la vida, o sea, cómo entendés, tenés todo, entre comillas, ¿no? Porque creés que tenés todo. Claro, y qué es lo que buscamos en la vida, si buscamos la fama, la popularidad, que nos quieran, que se... Tener plata, el mejor auto, mudarte una casa enorme. Y bueno, y remitirnos de nuevo qué es lo que nos da esa felicidad. Y yo decía, ¿qué pasó, no? O sea, igual en un lugar adentro mío no me sorprendió esa muerte, siempre lo digo, ¿no? O sea, la forma, sí, tremenda. Pero, ¿era como una muerte anunciada, esperada? En algún punto, en algún punto estaba eso. ¿Por la vida que estaba llevando el negro? Sí, y por algunas cosas que decía. Demasiado éxito, quizás alguna... El éxito a veces, somos los que, y me incluyo, los que fracasamos con el éxito, según diría Freud, ¿no? Son los que fracasan en el éxito. Los que o no saben llevar el éxito, o no saben llevar la vida, se les fue de las manos. Es como difícil, ¿no? Él era muy joven, una lástima. Sí, pero además congeniar eso, ¿no? La vida personal con el personaje. ¿Y vos te sentiste una chica Olmedo? Yo no me di cuenta que era... Porque todo el mundo dice chica Olmedo, chica Olmedo, están todas las chicas ahí, mirá. Justo dije, y ni siquiera me lo dijiste, Eugenia, por la cucaracha y salieron las chicas. ¿Vos te sentiste una chica Olmedo? Después de su muerte, sí, porque no hacían más que decirnos eso, pero durante el transcurso del tiempo en el que trabajé no me sentí para nada una chica Olmedo. Al contrario, me sentí que... Sí, y él me dio a mí la posibilidad, de verdad, de lucirme, de trabajar. Que nada, vos eras una modelo, una mujer hermosa, pero demostraste ahí que eras una actriz. Y él me alentaba. Además, creo que no había un libreto, era un tema y a lo tuyo, ¿no? Sí, sí, sí. Improvisación libre totalmente. Fue la de teatro que puede haber tenido un actor, sin ninguna duda. Bueno, y entonces me regala esta amiga mía un libro que se llama Saibaba y el psiquiatra, de Samuel Sandwes, que es un psiquiatra americano que vio su transformación viajando a la India como psiquiatra y como después empezó a cambiar su forma de atender terapéuticamente. Acentuaste psiquiatra, porque los psiquiatras no creen, ¿eh? Exactamente. Exactamente. Ella, cómo nos conocemos. Está bien, acentuaste. Yo, como diciendo, especialmente como los médicos, no creen en los milagros. Claro, claro. Y leí diez páginas del libro y me fui, literalmente. Ah, diez páginas, dijiste, ya está. Sí, porque en el libro contaba que existía un avatar definido como una manifestación de la divinidad en un ser. Que eso aparece a lo largo de la vida en determinadas épocas, como Jesús, como un montón de maestros y avatares. Y yo te dije, bueno, si tengo la posibilidad de viajar a la India y conocerlo, voy a ir. Yo estaba en una situación de crisis total y ahí fui sin ningún tipo de preparación. Inclusive, viste que para mí dejarla a Juli siempre era como, uff, tremendo. Ya tenía diez años. No sé si se quedó conmigo en mi casa. ¿Se quedó conmigo? No, en parte iba, otra parte a la casa de una amiguita del colegio. Bueno, cuestión es que me fui, me fui y llegué. Me fasciné con la India, además de con Sai Baba. Abrí mi pasaje y no me pude volver. O sea, me fui por una semana. Y te quedaste un tiempo largo. Y me quedé un mes, sí. En una época donde no había comunicaciones como ahora, donde no estaba el celular. ¿Estuviste de contacto con Sai Baba? Venga, quieren hablar. Venga, 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 rápido. Quería hacer una pregunta. Sí, haga, haga. Te escuchaba recién hablar del tema. ¿Tuviste contacto con Sai Baba? Esa es mi pregunta. Sí, sí. Lo pudiste ver de cerca. De cerca y hablar con él. Tocarle la mano, los pies. Le besé los pies en el primer viaje, pero además sin saber. Porque, ¿entendés? Porque lo tenía así y de repente dicen, sí, le besé los pies. Y viste cuando no sabes. ¿Y bien no se enojó ni nada? No. Porque además todo el mundo me decía, ¿viste lo que te dejó hacer? Porque se llama padamascar. Es como, se llama rendirte padas pies a los pies del Señor. Y yo, es decir, no sé por qué lo hice, ¿entendés? Así como cuando fui a la Virgen en Salta, por ejemplo, llegué y hice así, plum, y me cayeron 20.000 lágrimas. Esas cosas que te pasan. Sí, ya no sabes, no podés ni explicarlo además. Y después tuve contacto directo porque yo preparé una parte de la obra de teatro que se hizo en la Conferencia Mundial de Educación allá en la India. Ah, tuviste entonces un contacto con él. Sí, sí. Siempre muy chiquito. Con la gente que lo rodea y todo. Muy chiquito. Con la gente que lo rodea mucho, pero así directo con él y todo eso, sí, muchas veces. No, le quería preguntarle a las dos, porque realmente hoy cuando estábamos vendiendo el programa, hablábamos de esto, de cómo pudieron ensamblar muy bien una familia. Pero quiero saber, ¿cómo fue antes? Si tuvieron alguna turbulencia entre ustedes. Yo no sé si vos te acordás, un viaje en avión, ¿no es? Sí, ¿te acordás? Ay, ¿lo contamos después del corte? Pero tengo que, antes nos vamos con esto al corte. Vía Fortuna, vos sabés lo que me pasó. Anoche soñé con pajarito. Un pajarito es el 35. Ojo que están saliendo los números que digo. Jueguen, ¿eh? A los amigos de Vía Fortuna, donde te dan la mejor y segura atención respetando protocolos y, por supuesto, jugando oficial. Recuerda siempre a los amigos de Vía Fortuna que están en San Lorenzo 3275, San Andrés, provincia de Buenos Aires. A Vía Fortuna lo podés encontrar en todas las redes sociales, arroa Vía Fortuna, ok. Y comunícate con ellos, gracias Vía Fortuna, agencia de lotería oficial de la provincia de Buenos Aires. ¿Sabía los beneficios que tiene para el cerebro? Escuchen bien esto, ¿eh? Para el cerebro aprender un idioma es importante, además te entretenés. Mantén tu cerebro entretenido. Con AICO te brindamos cursos de idioma italiano donde aprendes el idioma con clases dinámicas, interactivas y entretenidas con profesores nativos altamente calificados. Envíanos un WhatsApp al 1136195112 o visita nuestra página aico.com.ar. Aprende el italiano conversando. Ah, ¿querés comprar una casa, departamento o materiales? ¿Quién no quiere tener su casita propia? Bueno, con suministros de obras todas las posibilidades se hacen realidad. Mirá. A la hora de elegir mis inversiones, yo confío en suministros de obra. El mejor precio de mercado en pozo y con financiación en la Argentina y en los Estados Unidos. Venta de materiales de obra de todo tipo y también hormigón elaborado, canje por metro cuadrado. Estamos en todas las redes sociales. Yo ya elegí, sumate vos también. Hay momentos que parecen nuevos. Aunque ya hayan pasado antes, se viven como la primera vez. Hay un vino joven que revive todo eso que tenés adentro. Ay, 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 ay. Te lo tomaste todo, Chinbengüencha. Vino Chinbengüencha. Varietales para momentos jóvenes. Encontranos en Instagram o llamanos al 11-2281-2200. Ay, llegó Chinbengüencha. El vino, el vino que se arrasa con todo porque es que sos amargado, no tenés buen humor. Vos tomás Chinbengüencha, vas a ver cómo vas a cambiar vinos. Vino Chinbengüencha. Y después me contás. Hay seis variedades para cada ocasión. Además, podés sumarte como distribuidor o revendedora mayorista comunicándote al 11-22-812-200. O en Instagram como Chinbengüencha, guión bajo wine. Atención, atención, ahora tengo las exquisitas tostadas. Y voy a decir la verdad, yo desayuno con esto, ¿sabés? Tostadas Cariló. Cariló del bosque. Son libres de gluten porque hay dulces, hay saladas o sin sal, crocantes. Ideal para las dietas equilibradas y saludables. Aptas, supongo, no bien, sí. Mirá, voy a mostrarte la otra. Aptas para celíacos. Mirá qué importante es. Tostadas de arroz, molinos del bosque. Una marca de productos Cariló. Hacerte fan de las redes sociales de los productos Cariló y encontrarnos en Recetas Tips. Las recetas son riquísimas, tostadas. Y te acompañan también al almuerzo, en la cena. Gracias, productos Cariló. ¿Ya probaste las pastas? Ahora van a probar los chicos las pastas. Las pastas son Oralí, las mejores del país. ¿Están pensando qué cocinar este fin de semana? Tenés que tener siempre en la heladera pastas, pastas ricos, sabor, frescas, económicas. Las que más rinden en la mesa de los argentinos. Hay una gran variedad para elegir. Ravioles, fetechines, gnocchis y torteletis. Son riquísimas. Oralí, la calidad que vos querés. La que te mereces al precio solidario que vos querés. Oralí, mirá, ¿qué hice? Con la salsa que me quedó el viernes, que la pusimos en el freezer y lo puedo asegurar, porque soy una histérica con ese tema. Y pues puse capelletis, Oralí, con la salsa de los chorizos a la Pumarola. Tengo a Matu, mi cámara, que me encanta porque hasta es apuntador. Y después hice unos ravioles de verdura con una crema light, total light, totalmente light. Y no lo serví. Y estos tampoco lo serví. ¿Viste cómo te estoy enseñando que no hiervan los ravioles? O si lo querés fritar y después lo ponés en la salsa que hiciste con un poquito de agua, que después se va consumiendo, ahí así está. Le voy a poner queso. ¿Pongo queso? Pongo queso. ¿Pongo queso? Pongo queso. ¿Pongo queso? ¿Y los payasos? ¿Cuándo vienen los payasos? Mi prima se estará riendo, Adela. Dice, ¿pero por qué pedí los payasos? Porque cuando hay una reunión yo pido a payasos. Ay, tengo a Foforito, mi payaso de mi vida, que lo tengo que invitar. Foforito va a venir. Eugenia me decía, sí, el director ni te saludé hoy. ¿Cómo andás, Dire? Hola, ¿qué es lo que pasa con los ravioles? Oh, ¿viste? Vas a bajar en un ratito. No, yo te voy bajando porque para mí está arriba. Sos como Dios, estás en el cielo, mi querido. Dire, ¿estás con zapatillas o estás descalzo ahora? No, ahí viene. Me voy, me voy, me voy con Silvia Pérez. Hoy las cosas que le están preguntando, chicos, hablen fuerte. Quiero saber de qué hablan. Lo preguntaba si cocinabas vos. Le digo, sí, cocina ella mientras estamos haciendo el programa. Me estoy invitando a cenar a mi casa. Pero antes, antes, gracias a Juliano, a Camilo, a Alan, a Penca, que me dan una mano. Me están maquillando y yo digo, mirá que quiero que el agua esté hirviendo cuando bajo. Yo bajo a las 10 de la mañana, 10 y media empieza el programa. Estoy hirviendo el agua, que esté la salsa descongelada mientras me maquillan. Y bajo y hago las fotos. Nosotros hago todo y ellos pueden comer tranquilos porque es una esterica de la limpieza. No quiero que me escapes por la cocina porque me quedó una pregunta para las dos. No, esto, ¿cómo lograron poder formar una familia, llevarse bien? Porque, a ver, no es lo común o lo que uno ve, y sobre todo en la tele, ¿no? Que por ahí las mujeres que compartieron un hombre, por ahí se llevan mal o no pueden conseguir esto. Pero después existen hijos y a veces con los hijos, el padre no se portó tan bien con el hijo. ¿Tuvieron algún momento de turbulencia o se llevaron bien de entrada? Yo creo que primero lo del avión, vamos a contarlo. Me subo a un avión y estaban ellas las dos sentaditas juntas. En el avión no sé dónde íbamos. De Mar del Plata a Córdoba. De Carlos Paz a Buenos Aires. Muy bien, claro, porque el romance mío empieza a Carlos Paz. Y porque estábamos trabajando en Carlos Paz. Y yo no la veía hace un montón a ella. Ella ya tenía a Julieta y a Cerejísimo que estaban separados. Y ella estaba separada hace un montón. Y ella estaba saliendo con Santiago, nadie lo sabía. Yo tenía unas ganas de contarle a ella que yo salía con Santiago. Que era el papá de la hija de Julieta, de la hija de ella. Y se percibía que había algo raro. Y ella me sonreía porque ella es muy inteligente. ¿Vos lo sabías? Te juro que no lo sabía, pero... Nadie lo sabía. No, sabía que le pasaba algo porque nosotros siempre nos llevamos bien. Claro. Aunque no hubiéramos sido grandes amigas. Y yo la veía a ella como rara. Y yo tenía una gana de decírselo, pero no por miedo. Sino que, ¿cómo? Yo que soy tan... Se me caen las palabras. Digo, ¿cómo les cuento? Que estoy enamorada de Santiago, ¿no? Yo me acuerdo mucho porque después, cuando ya lo supe, yo me acuerdo que dijimos, ah, en ese viaje... ¿Cómo te acordás de eso? Sí, me fui a aguantarte. Bueno, entonces, ¿cómo es? No, creo que no te lo dije. Hablamos, sí, un montón de... ¿Y cuándo te enteraste? ¿Por Santiago te enteraste? Yo creo que sí, sí. Creo que, mirá, me acuerdo mucho porque, bueno, Santiago también estaba como ya recuperado de toda su enfermedad. Y vino a mi casa, donde yo vivía, me acuerdo, en la calle Kramer, y me dijo que tengo que contar algo muy importante. Y se sentó y me contó... ¿A un caballero? Sí. Y a Vaz me contó con una felicidad lo que le había sucedido en relación a vos. Claro, él tenía que resolver otros problemas porque tenía mujer, amante, y apareció esta, que era la tercera. La tercera. Y lo tuvo que resolver y nos fuimos a vivir juntos y 26 años. Y nunca tuvieron un conflicto, un roso, nada. Pero una vez nos encontramos una cosa muy graciosa. En una esquina nos encontramos, porque nos encontramos siempre ahí una alegría muy grande. Y estaba Julieta y Julieta, que es muy celosa, como son todos los VAL. Es muy celosa. Y nosotros dos nos encontramos, sí, Vivi, y ella en el medio, ¿y qué? ¿y yo qué? Decía. Ustedes se encuentran, no paran de hablar. ¿Y yo qué? Y yo me había separado y le digo, viste, un VAL, le decía yo. ¿Por qué no hablamos mal de él? ¿Qué puedo preguntar? Bueno, puede ser que tenga que ver. A ver, ya que las dos compartieron el mismo hombre y tienen este amor, ¿un defecto y una virtud que vean en Santiago? A ver si coincidimos. Bueno. Vamos con el defecto primero. Vamos con el defecto, claro. Si después queda lo bueno. Vamos con el defecto. Te lo cedo, a ver. Me está cediendo casi todo, ¿eh? Para que arranque yo. Bueno, yo creo que un poco lo que hablábamos antes de la forma de hablar y de expresarse y la disciplina y la rigurosidad con respecto a, iba a decir a la profesión, pero no, era en relación a todo. A todo. En relación a la comida, a los horarios. Era un tipo duro. Un exigente. Exigencia, exacto. Exigencia al mil por mil. Mil por mil. ¿Coincidís, Carmen? Mira, sí coincido, claro. Él tenía muchos defectos. Todos tenemos defectos. Por supuesto. Eso era un defecto muy grande. Por ejemplo, sin decírmelo. Era una característica, ¿verdad? No hace falta que sea defecto. Se bañaba después que yo. ¿Por qué? Yo decía siempre. No, no, bañate vos primero. Después me baño yo. ¿Qué pasa? Yo decía. Vivimos en una casa más chiquita, teníamos un solo baño. Grande, pero un solo baño. ¿Qué pasa? No, es que él limpiaba el baño después que se terminaba de bañar. Había que dejarle dos o tres trapos. El espejo, el baño, nada que tuviese vapor. Entonces yo se lo dejaba. Bueno, voluntarios. Y eso fue lo que hizo que terminara tu relación con Santiago, digamos, esa exigencia. A ver, para otro borracho. Para otro borracho. Eso para otro borracho. Para la virtud, para el broche. ¿Quieres saber por qué terminaron? No, pero él era muy joven. Y me lo dijiste en el avión. Yo tuve a Julieta a los 20 años, muy jovencita. Era muy joven. Sí, tampoco es un factor determinante para que te sepan de una persona. De hecho, no, bueno, podías ser hincha, ¿entendés eso? Pero también mientras Bonediza se bañaba y ya está. Después él iba y limpiaba. Entonces no era que decía, limpiame. Yo me acuerdo mucho cuando él preparaba un asado, por ejemplo, que parecía realmente que era con un set de decoración. Bueno, set de igual. Es igual. Y si le llegás tarde porque el chorizo va a tal hora de las nueve, entrega el choripán. Y si no llegaste, la calculo. Bueno, mirá, es muy linda esta charla que tenemos. Pero voy a decir esto, vamos a un corte. Y después tenemos más tiempo para seguir charlando. Papelera Pilar es una empresa dedicada a la venta de insumos para manualidades y decoración para eventos. Te ofrecen los productos para que puedas hacer todas las manualidades que te gusten. Y también animarte a emprender en estos tiempos difíciles. No tenés que ser una experta. Para empezar un nuevo camino en la cuenta de Instagram te podés conectar. Tenemos videos con ideas súper piolas para generar tus manualidades. Se animate a empezar. Compra online y te hacen el envío a todo el país directamente a la puerta de tu casa. Gracias. Papelera Pilar. Ahí está. Porque estaban saliendo. No estaba saliendo todo para que la gente se conecte. Banco de joyas. Si necesitas comprar joyas o vender tus objetos de valor, Banco de joyas es la mejor para vos. Ofrecen la mejor cotización del mercado. Pagando hasta 17.300 el gramo de oro. Acercate a su salón en Avenida Corrientes 2822 y realiza una tasación totalmente gratuita. Yo confío en Banco de joyas. Por eso te lo recomiendo. Para comprar o vender oro, yo te recomiendo Banco de joyas. Máxima confianza y el precio justo de tus valores. En un solo lugar. Banco de joyas. Avenida Corrientes 2822, casi esquina Pueyrredón. ¡Qué programa hermoso! Si no tuviésemos cortes, gracias a Dios que tenemos, porque desovivimos. Pero te seguimos hablando y hablando de cosas que, bueno, ahora lo vamos a decir al aire. ¿Tienes algo más que decir? Ay, sí, porque llega la promo San Juan Turismo Responsable 4x3 en alojamiento y excursiones, además de descuentos y beneficios en gastronomía. Entérate más en sanjuan.tur.ar. ¿Te lo vas a perder? Venite a la provincia donde las cosas se hacen cada 4x3, porque vas a tener 4x3 en alojamiento. Vas a poder disfrutar paisajes, cielo, cultura y nuestros sabores. Promo San Juan Turismo Responsable. Sanjuan.tur.ar. Bueno, tenemos que cerrar lo de Santiago. La virtud, chicos. ¿Qué le estamos diciendo? ¿Te estoy haciendo un homenaje, viejo? Sí. Ahí va, ahí va. ¿Cuál es la virtud? A ver, una virtud. Sí. Una virtud. Ay, yo no sé si es una virtud ser inteligente. Sí. ¿Sí? ¿Es una virtud? Sí. Bueno. Actuar inteligentemente es una virtud. Sí. Actuar inteligentemente. Eso es. Actuar inteligentemente. Y yo recuerdo... Un gran manipulador. Eso para defectos. Lo decimos con amor. Lo decimos con amor. Son características, no son defectos. Son características de las personas, que a veces sirven más en la vida y a veces no sirven más. ¿Coincidís en la virtud respecto a la inteligencia? Sí, sumamente. Sumamente. Y bueno, yo se lo hacía actuar de determinadas maneras con su inteligencia. Pero le contaba a Carmen recién en el corte, que también recuerdo cuando Julieta un día, como toda persona joven de un portazo, y se fue de mi casa, lo que significó para mí. Y que me reuní con él y que él me dijo específicamente lo que él sabía que eso significaba para mí. Y para mí eso fue un montón. Fue muchísimo. Porque te valoró. Claro. Que fuiste madre y padre. O sea, de verdad. Todo lo que yo hice. Santiago fue papá de Federico. Nada más. Totalmente. De Mariano el primero, no. Porque cuando Mariano tenía un año o dos, se fue a Europa. De gira, sí. A trabajar. Por muchos, un par de años. Mucho tiempo. Y después, cuando nace Julieta, Santiago se enferma muy mal. Y entonces se separan. Él no pudo ser papá de Julieta. Es decir, presente. Presente. Pero con Fede estuvo presente desde que nació hasta que el último día que murió. Porque por eso tanto lo extrañó a Fede. Se extrañó las charlas, los whisky, las cenas. Tanto, tanto lo extrañó a Fede. ¿Y lo perdonaste por eso? Que no estuvo presente con tu hija y te dejó sola en la crianza. Mira, la palabra perdón me parece muy gigante a mí y para nosotros, los seres humanos. Pero la verdad es que no estuve nunca enojada con él. Por ahí me enojé una vez cuando dijo algo de Julia en la televisión. Porque después entendí que todos ustedes son una familia muy de la televisión. Y muy tanos. Muy tanos y muy mediáticos. Pero no, o sea, no tuve que perdonarlo. Y a medida que pasó el tiempo entendí porque entiendo a la gente, porque acepto. Porque todos tenemos cosas buenas. Por eso decía, no es defecto y virtud. Para mí, en mi lenguaje, prefiero decir características. Y la verdad que sí. Y por algo también me tocó que sea el padre de mi hija. ¿Entendés? Que sea el padre del hijo de Carmen. Y que toda esta unión no es casual. Ella también pudo reconciliarse sobre el final. Gracias a Dios. ¿Sabes qué charlaron? Me contaba, la que me contaban, me tenían tanto, era Penca. Penquita, que estás ahí. Me decía, vos sabés que vino Julieta y estuvieron hablando como una hora sin parar los dos. Y le estaba ya muy grave. Para ella fue muy importante eso. Muy importante. Como decían que era celosa. Es. Es celosa. ¿Cómo se tomó eso de que sea tal vez más presente con Fede? Y le dio celos. Le dio mucho celos y tuvo muchos conflictos ella con esas cosas. Pero yo creo que de verdad esta unión que tienen ellos, la verdad que están, es fuerte, ¿no? Así sea, como todos los hermanos. Porque hubo momentos que se pelearon, que se matan. Bueno, lo pasan todas las familias. Y ahora son los dos muy de para toda la vida. No te amo, no me hables más. Son todos como muy extremos, que yo siempre los cargo. Y no le voy a hablar nunca. No me dijo, no sé cómo, una vez que se fue de tu hija de mi casa, pero no por mí. O sea, había peleado con Santiago. No sé cómo podés estar con este hombre. Vengo nunca más a tu casa. Y yo me dolió porque la quiero tanto. Y después del tiempo, quizá la semana, estaba muy durazado. ¿Está sola ella? ¿Se separó o está...? Sí, se separó. Se separó. Sí, está sola. Totalmente, ya se separaron totalmente. Y está separado desde enero. Porque estaban en eso. Estaba así, pero no, está separada. Está separada en este momento. Ah, bueno. ¿Y está sola ella? Sí, en este momento está sola. ¿Te duele eso a vos? Sí. Sí. ¿Quiere tener un hijo, Juli? Sí, sí, sí. ¿La vas a ayudar en ese tema? Sí. ¿Por qué no? Porque a veces no tiene que estar un hombre. Mirá, Juanita. Lo dijo un montón de veces, pero Juli, Juli es muy Susanita. Ella como que siempre soñó. Enamorarse, casarse, tener el hijo. Capaz que con el transcurso del tiempo puede empezar a entender que la vida tiene otros matices y que no necesariamente hoy en día todos vimos que la vida no es como tener la casa. Por suerte. Entonces, a lo mejor ella puede encontrar otro camino, porque realmente, claro, porque si es su deseo ser madre, en este momento se puede ser. Y eso, lo que te preocupa es eso, la soledad de Julieta y tan derecha, firme con su pensamiento, ¿no? Eso, sí, que también es sola. No te preocupa, te ocupa quizás. Sí, me ocupa o me da tristeza. O sea, me da tristeza. Sí, porque a ella no le gusta vivir sola, creo que a mucha gente no le gusta. Por ahí los adolescentes cuando recién se van a vivir solos, aman esa soledad. Pero estamos hablando ya. Claro, hay una instancia en la vida de poder encontrar que estamos solos de verdad, es de mucha sabiduría. Ella estaba conviviendo con Roberto Peña, que estaba con el humorista. ¿Influyó la cuarentena? ¿Me estás hablando en la vida de ella? Sí. Ay, ya no me gusta. Muy bien, hace muy bien. Porque yo cuando me meto me matan en tal cual. Pero vamos a meternos en la vida de ella. Estás con tu pareja, Federico, también. Sí, estoy con Fede, sí, estoy con Fede. ¿Y están viviendo en la misma casa que yo conocí? Sí, nos acabamos de mudar hace cinco días. Volvimos a esa. ¿Y habrás dejado la casa? Porque ella decora las casas. Re linda, tenemos a dar raza. Me tenés que invitar un día. Invitarte a vos y a Federico acá en presencia, porque Fede, que también nos está mirando de más de julio. Sí, seguramente, sí. Vamos a hacer esa cena. Te voy a invitar a tomar el té, porque después de ver cómo cocinas, prefieren invitar a tomar el té. Bueno, recién en un corte dijimos que vamos a leer una obra juntas. Leer para ver si podemos hacerla. Exactamente. Buscá, buscála, buscála. Creo que tenemos que hacer eso. Bueno, teníamos un juego, tenemos un juego, pero la adivinó, la adivinó, lo descubrió. María Laura. María Laura, ¿estás ahí? Hola, Carmen. Hola, mi amor. ¿Cómo andás? Como estás, bien, encantada de hablar con vos. Sos un gusto, sos una genia, te amo. Gracias, mi vida. Acertaste, a ver, decime, ¿quiénes son esos dos hombres en uno? Ricardito Darín y Guillermito Franchella, dos genios. Dos genios, dos genios. Bueno, entonces, te ganaste un spa, sabías que estás... No, se cree que se lo llevo ahora a la casa, ¿no? Te ganaste un voucher. Unos vouchers. Te mando un beso enorme. ¿Nos ves siempre? Siempre te veo y la primera vez que mandé y te cuento. Va de regalo para mi hija, porque está estudiando para la maestra de nivel inicial, se recibe este año, así que regalo para el Día del Maestro. Bueno, te mando un beso enorme, gracias por llamar. Ahora te comunicas con... Seguís en línea con la producción. Bueno, nos vamos con la sobrado, vos seguís viendo. No te vayas de este canal. Esa es la diosa, la sobrada que estoy viendo desde acá. Un beso enorme. Chao, chao, gracias. Hasta mañana a las 10 de la mañana. 10 y media. 10 y media. Mañanísima, 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 mañanísima. Todas las mañanas, juntos, a reírnos, a divertirnos.